No es contra atrasarios de carne y hueso, sino contra todos los poderes, contra las protestantes, contra los que unían este mundo del tiempo, contra los espíritus de mal que tiene su parada de las alturas. Por eso le doy puñal a las almas que Dios les ofrece, para que puedan resistir los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder el terreno. Manténganse pues en pie y rodeadas de su tuna con la verdad, protegerse por la raza de la justicia, bien calzados sus pies para cruzar el anfelio de la paz. Tenga en ningún momento la mano y el escudo de la fe, donde puedan tener las fechas encendidas de la vida. Usen el caso de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, palabra de Dios. Como dicen en San Pablo los Atecios, estamos en una batalla, y no es una batalla humana, física, ¿verdad? Gracias a Dios porque yo estoy chacabiendo, estoy fuerte, ni nada, no podría yo. Estamos en una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual, lo bueno, la buena noticia, es que no la lucha a nosotros, sino que nos da las armas, y que es parte de las armas, su palabra, su verdad, su espíritu. Por eso hoy, venimos al Padre Chepa y le refiero la oportunidad de hacer una alabanza de reparación. ¿Por qué hoy? Porque se acercan nuestros primeros días de tuve, y como sabemos, se celebra algo. Y, como me pasan los años, creemos que es algo solamente comercial, cada vez que se nos entra la idea de que es algo más comercial, desgracias y películas, y se acabó. Sin embargo, en estas fechas, en el ayuno de los únicos, sobre todo, hay muchos rituales, y se abran los libros de la iglesia, y de verdad, muchos. Les voy a decir más o menos cosas que se hacen en estos días. Obviamente, sacrilegios y la Eucaristía, ¿por qué desde ahorita, por qué en estas fechas se te harían tardar unas semanas? ¿O por qué todavía no me van a tardar unos días? Porque todas estas cosas se empiezan a tardarlas desde allá. Muchas de estas personas se arrojan a la Eucaristía, en términos de sagrados, para esconderse a creer en estos días. ¿Y cómo se la arrojan? Ahora, yo recuerdo en algunas barroquias que digo, que los sacerdotes también se van a dejar de que sean como fieles, nosotros estemos atentos, a ver las cosas que se acercan y después de acercar, después de acercar, después de acercar, se sale del tiempo y se van. Y la hostia le lleva del tiempo y no la masticar ni la consumir. Esa es un tipo de forma de descarroja. Otra es, pues, ingresan al templo, abren a la cruz del salario, y bueno, si cercané a la verdad en tícias, la cosa de verdad no es lo que hacemos. Haces aquí direito, como la voz, tiene estos días maravillanos. Haces sacrificio de animales, haces sacrificio de bebés, dob lakes Qin, los Después de losuitos habitantes. O sonических habitantes. O es tu ilegal. Las típicas de la opción de la Defilie constantemente y se arrollan las restas que simbolizan para ser virtuales. a esa inscripción de mujeres embarazadas ya que uno ve en el segundo paso y ellos realizan el aborto porque tienen una manera de que va a estar para nosotros todo este tipo de cosas se cometen en ese día pero se empiezan a estar desde el día exacto de estos porque no van a probar esas cosas en ese día sino los que están haciendo ese día por eso los vocatólicos estamos llamados a hacer una oración y aquí ya estamos realizados lo mejor que podemos hacer es alabanza entonces la declaración que nosotros podemos hacer hoy es el modelo de la alabanza y es lo que vamos a hacer y fíjense me parece un ideal primero porque alabar al Señor aquí presente delante de nosotros no sé si les pasa a nosotros no sé si les parece un pequeño salario y luego con la luz y hay un pequeño salario pero ahora ya tenemos expuesto alante de nosotros para quedar con el miedo para delitarnos para cuidarnos para cuidarnos voy a pasar el miedo a Carlos para apoyar la música bien y entonces ¿cómo vamos a empezar? como nos decía nosotros hemos estado aprendiendo y hemos estado saboreando la panza a la mano la Jesús de Eucharistía así vamos a hacer este acto del corazón si uno lo insula y uno se hace el pleno nosotros lo vamos a lakar y lo vamos a adorar ¿verdad? por reír que es y para empezar amigo Carlos me voy a pedir y se me ayudará a hacer una canción a María Santísima ¿por qué? ¿Por qué? Porque vamos a pedir a María que es la madre de Jesús, a María que tuvo a Jesús en su vientre y lo concibió, que es pura y que es sacra, que esté con nosotros en esta noche de reparación, porque si se acuerdan quién estaba con Jesús ahí al lado de él, con el camino de la cruz, y lo limpiaba y le cortaba y le decía a María. Dios María va a ser la primera reparadora de Jesucristo de María en este tracto de administración, que venga. María, queremos pedir en esta noche que debemos comenzar esta alabanza, invitando de ti María Santísima, aquí estés con nosotros delante de tu Hijo. Te queremos pedir María que vengas en tu presencia santa, pura, a ayudarnos a lograr todas estas cosas que se empiezan a hacer en este fin de mes. Para disfrutar y para profanar a nuestro Señor Jesús. Hoy en esta noche María Santísima, que escucha a la Madre y a la noche que vio a la hora de ser con nosotros del Hijo. Y también que nos protejas a todos nosotros por tu mano, que nos protejas de cualquier acechanza del enemigo, por este acto de reparación y de ademación que estamos haciendo. Tú sabes que lo hacemos por nuestro corazón y por la amor que le tenemos a Jesús, que tenemos a ti y a nuestro Padre. María Santísima, haz el presente de nosotros y ayúdenos que el avance de la salvación sea un acto de reparación y que sea una ofrenda agradable a Jesús. Que suba al cielo, al Padre como un hombre, una bomba agradable a este presente de la salvación. Que suba al cielo, al Padre como un hombre, una bomba agradable a este presente de la salvación. Que suba al cielo, al Padre como un hombre, una bomba agradable a este presente de la salvación. Que suba al cielo, al Padre como un hombre, una bomba agradable a este presente de la salvación. Una flor blanda y preciosa que vea de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven, ven a mí. Cure con tu mano, lleno de amor. Sí, Señor, ven a mí, ven, ven a mí. Cure con tu mano, lleno de amor. Señor, ven a mí, ven, 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 ven. sus hogares, que seas María número uno esta noche, ya saliendo al número uno, alabando, adorando a Jesús tu hijo, que tenemos ya entre nosotros, María de la fuerza y la alegría para ser común, para ser que no se extraiga y limpia los insultos de Jesús, los golpes para ser que no se extraiga y limpia los insultos. Danos las gracias a Jesús de estar contigo esta noche, de verar y orar en esta hora. Danos las gracias a Jesús de estar despiertos porque estemos cansados después de un día y después de un día pesado. Señor Jesús, venimos esta noche a adorarte, venimos esta noche a adorarte y a glorificar, y nos dijo que hoy no lo he hecho antes, sino que hoy no es un sentido ni una motivación especial. Exaltar tu nombre y tu presencia santa en la gracia de Jesús. Hoy la alabanza de la adoración de parte de nosotros en nuestro corazón es exaltar a Jesús, darte el lugar que te pertenece, es un lugar que muchos no saben que eres tuyo, y que otros sí saben, pero te quieren o te pretenden entrar de él, aunque no lo pueden. Nosotros ya acordamos de ese lugar en nuestro corazón, que es el lugar del rey, majestuoso rey, poderoso señor. Queremos declarar en nuestro corazón, con nuestra vida y nuestra alabanza que no hay que no hay nadie en común Jesús, no hay nadie en común y abra nada en común. Que tú eres el rey de nuestra vida, que eres el rey de nuestro corazón, que eres el rey de esta comunidad, señor, de la cima, de lomas, de árboles, de todos tus alrededores, que eres el rey de nuestras familias, señor. Hoy hoy venimos a declararte nuestro rey, señor. Y con esta alabanza, señor, queremos poner un granito de arena para la preparación de tu nombre en tu presencia, carixta. Para interceder todos aquellos de mis veces que sufren de estas prácticas. Para poner la balanza al otro lado, alabados, señor, en este mes, en este final del mes, donde se hace tanto la santosidad de Jesús. Alabados, señor, le decimos, señor, que damos toda la gloria, toda la alabanza del poder. Bendito alabados a Jesús. Gloria a Jesús. Alabados a Jesús. Gloria a Jesús. Música Por favor, en este mes. Música Esta sangre gracias te siento en mi, te siento en mi, tu gloria, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria, tu gloria. Esta sangre gracias te siento en mi, te siento en mi, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria. Esta sangre siento en mi, siento en mi, tu gloria, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria, tu gloria. Tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria. Tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria. Tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria, atamba sobre mi, tu gloria. Nuestro corazón, Señor, debería de sentir más serio, de tu amor, de tu presencia en la cristiana, Señor. Más serio de los estos inocentes que sufren, Señor, en estas fechas. Esa es la palabra de Dios, la primera carta de San Pedro, que estemos alertas porque León, el diablo es como un León, urgente, buscando y enamorado. Y si pido en que se miramos, nosotros estamos alertas, nos devoran con la tentación, nos devoran con la ligereza, nos devoran con no estar con los ojos delante de Jesús. Y no podemos pasar las fechas como si no fuera nada, como si no pasara nada, de no estar aliento, a no estar aliento, a no estar aliento. Señor, dan una gracia de estar aliento a este, para que este día que nos estén distraídos, Señor, con fiestas y otras cosas. Yo estoy aquí rezando por los que están sufriendo, por los que están sufriendo los dificios, Señor. Rezando por el lugar de todos los sacrificios, a ti, a tu pueblo, a tu iglesia. Dan una gracia de Dios, Dios santo, en esta manera, Señor. Señor, te alabamos, en la palabra de Dios, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, por el querido Espíritu, por aquel que no lo hagas, por las que buscan, por el que están reunidos espiritualmente, y no te alabamos, no te bendecen. Esta noche queremos alabar por ellos a ti. Queremos alabar por el desierto, por los que no les interesa siquiera, Señor, por al contrario, los que insultas. Te alabamos por el desierto, Jesús, reino de los magestrosos, te alabamos por el desierto. Te alabamos por el desierto. En santidad y en amor, Padre, solo a ti lo crezco, mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Recibe Dios, Recibe Dios, y toda la gloria, la gloria y el honor, Hijo de Dios. Recibe Dios, Recibe Dios, y toda la gloria, la gloria y el honor, la gloria y la gloria, la gloria y el honor, la gloria y el honor, Oh, presenta mi vida, en santidad y amor, Padre, solo a ti tu resto, mi vida y mi corazón. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Vive por tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Madre hermoso tú eres Señor, tú no quieres compasión, quiero permanecer por siempre en tu amor. Madre hermoso tú eres Señor, tú no quieres compasión, quiero permanecer por siempre en tu amor. Madre hermoso tú eres Señor, queremos estar delante de ti Jesús, permítanos permanecer siempre en tu amor, en un solo corazón. Madre hermoso tú eres Señor, conviertos en tu amor, en un solo corazón. Quiero invitar a hermano a nuestros hijos, aquí vamos a un examen de conciencia y en este primer paso a la visita de conciencia identifiquemos todos nuestros sufrimientos. Los más pequeños o grandes que puedan ser, todos aquí tenemos sufrimientos diferentes, luchas, luchas del día a día, enfermedades, problemas, quizá peleas con personas, quizá tu corazón haya perdido. Cualquier sufrimiento que estés pasando, que hayas pasado, domina lo que ya pasó y que ya está superado. Hubo un sufrimiento, traemos este momento delante de Jesús, todos estos preocupaciones y que nos sufrimientos. Y le vamos a decir Jesús, estos sufrimientos son pequeños a la hora de los sufrimientos, de los sacrificios. Pero estos sufrimientos queremos ofrecer un sacrificio bendito, en un sacrificio de alabanza y de reparación. El sufrimiento, Señor, que a la hora de los sufrimientos son pequeños, pero tú sabes que en ese momento eran grandes para nuestro corazón. Los que nos apoyan aquí a los pies del cruz, para unirnos a tu cruz, a los sacrificios. Queremos entregar toda nuestra vida a ti, Señor, me entrego yo con un sacrificio, me entrego yo con una ofrenda. Y haz lo que quieras con un sacrificio, uno de mis sufrimientos en el sacrificio, mis dolores en el sacrificio, uno de mis problemas en el sacrificio. Y haz lo que quieras con ellos. Y haz lo que quieras con ellos. Recibelos. Y enseñarles, y decirnos, Señor, de reparación, de alabanza, de adoración. Todo lo que tu corazón ha habido cargando la verdadera de tantos años. Pide, Señor, aquí está. Aquí está tu hermano, Señor, con un dono en la verdad. 3,3,3,2,2,y el-3,3,3. Este állo,距 digo yo con mis tripos. Tenemos el que الله con él y los להảnizadores, a Ti mismo, con un dono en la verdadera de mi vida. Jesús, 2,3,3,3,3. He del 3,3,3,3. Invento, la vida de mi muerte. Dios. Tú, Señor, sabes que es lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me pude, porque no puedo olvidar esas cosas que no dejé caminar. Tú, Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar los momentos que en mi vida quedan. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, yo la tengo en el corazón con un grito que me pide en tu amor. Ven, Señor, tú, Señor, sabes que es lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que no pude, creo que no hay que olvidar Esas cosas que no me dan ganas Tu Señor hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me han dado grandes cosas que no puedo olvidar Los momentos que me invitan quedarán Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero decir Que mis ojos se abran bien, lo que es sin ti No puedo más seguir, ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero decir Que mis ojos se abran bien, lo que es sin ti No puedo más seguir, ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Señor Jesús En este momento de la oración, en esta oración Quiero, Señor, pedirle perdón Primero por vosotros, Señor, por nuestras faltas Por todo lo que hemos hecho Que ya me pido, Señor Que ha ofendido al propio Señor Jesús Por todas estas veces Que hemos hablado de males, Señor Jesús Por todas las veces que hemos visto de males, Señor Jesús Por todas las veces Que hemos hecho cosas Y que no te agradaban, Jesús O que atentaban Otra primer mandamiento Que es amarte a Cristo Con todas las cosas te pedimos perdón y te invito a que hagas una confesión a pedirle perdón a Jesús por muchas veces que hemos caído en supersticiones que hemos caído en la confianza en algún profeta en algún mensaje en alguna fecha en alguna persona que hemos puesto la confianza en algún tipo de definición de chavatería de cartas de café de todas las prácticas de lo que hace Jesús los ojos de ti la confianza de ti es poner la confianza en algo te pedimos perdón por todas las veces Señor que sin saberlo sin ser conscientes o por ignorancia si hemos tenido algún hombre Señor en nuestra casa en nuestro trabajo pretendiendo que nos falle en el pueblo Señor en vez de confiar en ti te pedimos perdón Señor por todas las veces cuando estuvimos en las circunstancias que recibimos a otras personas y no a nosotros te pedimos perdón Señor por todas las veces que hemos dejado de hacer cosas que hemos dejado de denunciar que hemos dejado de corregir con fraternidad te pedimos perdón por todas las veces que hemos dejado de poner atención a los que más necesitan de nosotros y de ti te pedimos perdón por todas las veces que dejamos de pasar una palabra y comprimimos y comprimimos que una persona pecada nos salga de ti te pedimos perdón Jesús por todos los pecados de misión por no ser Señor esos apóstoles como decías en tu palabra Señor estén alertas oren y ven porque la tentación es fuerte y nos dormimos perdón por todas las veces que nos dormimos Jesús que nos dormimos a no ver algo y nos dormimos y nos dormimos contigo Señor en el cuerpo perdón Jesús perdón porque aquí nos vemos los apóstoles dormidos y no una sino dos tres más veces perdón Jesús perdón a los perdón a los te pedimos perdón también por todos estos actos que en el final del mes de octubre se van a realizar contra en contra de ti Señor de tu nombre y de tu pueblo de tu iglesia de tus hijos en contra de tu madre Señor de tus santos y en contra del Padre del Espíritu Santo te pedimos perdón por todos estos actos y por todas esas personas muchos por ignorantes Señor pero hay muchos también que saben pero mejor de quién eres pero están financiados por otras cosas te pedimos perdón por ellos te pedimos perdón Señor y te pedimos perdón por todos los bebés que van a ser cercanos por todos los aportos de todo el año pero sobre todos los aportos intencionados por estas fechas te pedimos perdón por todas las madres que van a sufrir en estas fechas te pedimos perdón Señor por todos los padres que van a ser profanados por todas formas Señor que estás presente y que van a ser probadas te pedimos perdón Señor te pedimos perdón Señor por todas las formas de estas ciudades de todas en especial que se harán en estas que tienes toda enacamont BEGAR DECIBAR AL- TENm AL- SIEMPRE sitge a ti ni 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 Y no confiar nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si eres cristiana en mi corazón La santa gracia que me salvo No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Con el cielo estoy sin tu amor Se alabarían mis fuerzas Y sin ti perdidas en mi corazón Se mueré en tu espalda Se alabarían mis fuerzas En tu presencia no me quiero alejar Se alabarían mis fuerzas Y sin ti perdidas en mi corazón Y sin ti perdidas en mi corazón Y con solo un gran nombre Jesús nos va a decir Jesús Nuestra alma Señor Cambia nuestra alma Seleva nuestra alma a su corazón Sabemos que en tu nombre Sabemos que en tu nombre es poderoso Señor Que en tu nombre se levantó la humildad Y sabemos que en tu nombre es tu santo Jesús Que nos está bien atendida a la palabra de Jesús Jesús Santo eres Santo eres Como glorioso eres El que tu corazón Llega y vende palabras de la razón Palabras bellas palabras Que sean parte de su Señor Congurir Conmumiente Que tu mente Va a suyer en tu mente Yallahi Y Palestin Abensamos Que un Rey carita Jesús Que emigres Que abraza los selecciones Te adoramos Jesús, Jesús dumpres días, los písteos de Jesús, los písteos, los apóstoles, los písteos, los písteos, los písteos, los písteos te apurearlos, los písteos. Amén. 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 fuerte voz diciendo, a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al poder se dé la salvación. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron en rojo a tierra ante el trono, y adoraron a Dios diciendo, amén, alabanza, gloria, sabiduría, gracias, honor, poder y fuerza de nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Palabras de Dios. Te damos toda la gloria, por el Señor, Cordero de Dios, que triunfas, que triunfas y triunfas, damos toda la gloria de nuestro Señor, que está sentado en el trono de la victoria, a la derecha del Padre. Y como tú le dijiste, Señor, a Pedro, que los poderes cumplieron y yo no te voy a hacer antes de tu iglesia, porque tú has vencido, Señor, en esa cruz. Aceptamos esa cruz, Señor, como nuestra salvación. Te damos la gloria, Jesús, la gloria y la alabanza, bendito y alabado sea el Cordero de Dios, que está sentado en el trono, y que los ángeles y todos santos y todos santos y toda la iglesia triunfante le alaban y adoran como por nosotros. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios, en tres veces santo. Santo, santo, santo Jesús, gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, gloria, Señor, porque tú has vencido, porque tú has vencido, Señor, las triunfadas, gloria a Dios, te exaltamos, te glorificamos, alabanza, gloria, sabiduría, gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los hijos y los hijos. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Y el Padre de Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Amén. 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 Amamos, Jesús. No hablamos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amamos. Todos y mulores. Todos y mulores. Que Viene, Señor. Que Dios te hagas. Un abrazo, Dios. Al partidio de la salvación, a la bestia que Jesús llenó, por el gran misterio de la encarnación. Esta luz del mundo es de gana, por la parte del Señor, en el que dio todo lo que sufrió, todo el dolor, en su corazón. Su nombre es María, su nombre es María, su nombre es María. 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 Amén. 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 Amén.